Música Las jornadas de seguridad vial regresan a los colegios de San Fernando de Henares. Durante 10 días, agentes de la policía local han enseñado a unos 450 alumnos de sexto de primaria cómo manejarse en el transporte público y cómo comportarse cuando son peatones. Del 16 al 26 de febrero, las clases teóricas y prácticas han llegado a las aulas de los siete colegios públicos de San Fernando. El objetivo es que los niños de entre 12 y 13 años aprendan a circular de forma segura y eficaz en el transporte público al mismo tiempo que se les conciencia sobre la contaminación que supone la utilización constante de un transporte privado. A partir del año que viene ellos entran en institutos, tienen mucha más autonomía personal, se van a mover por la ciudad y lo que pretendemos es la utilización al máximo del transporte público, que conozcan el transporte público que existe en la localidad. Bajo el lema Un billete para el futuro, tres paradas para un transporte sostenible, se ha puesto en marcha esta iniciativa que ya se ha realizado otros años en San Fernando. A lo largo de las jornadas, los agentes de policía local han hecho un repaso a las situaciones que pueden vivir los menores en el transporte público y cómo deben actuar en cada caso. Aunque además de las clases prácticas impartidas en sitios como el autobús o el vagón de metro, los alumnos también han recibido formación teórica en las aulas sobre la seguridad vial. Por otro lado, la información sobre la seguridad en la bicicleta también ha estado presente. Precisamente, para ilustrar esta teoría, estaba previsto llevar a cabo un circuito vial con bicis, pero en mal tiempo, obligó a los organizadores a suspenderlo. Este año, a los alumnos se les da la posibilidad de hacer un logo, un logotipo y un diseño para las jornadas del año que viene de seguridad vial. Además, la Concejalía de Seguridad cuenta con la colaboración de todos los alumnos para señalar los problemas que se detecten en las calles de San Fernando. Con esta información, se elaborará un pequeño estudio que servirá para identificar y resolver las dificultades de los peatones.